La tabla comparativa, 25 y 29 años respectivamente, será el séptimo combate para La Bestia. Esquina Azul, con un récord de 10 victorias, 5 derrotas, 1 metro 72 de estatura, 61 kilogramos, representando al TIF Elite, desde Salda, Argentina, Nico Hedabo Varela. Ya estuvo Varela por Perú, antes... Sí, señor, sí, 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 lo vimos peleando con Gato Loco, con Rodrigo Vera, sí, sí, FFC 50. Gato Loco que en el segundo round encajó una guillotina bastante certera y logró la finalización y quedarse con el triunfo. Tú me estabas comentando ese día, creo. Exactamente, estábamos de la mesa de comentarios. Ese día. ¿Qué tal barrita, eh? Se siente, eh. El local es a Bóger, ¿no? El local es argentino. Qué miraditas, ¿ah? Goliat nos dijo que hay historia acá. Acá hay historia. En el pesaje se invitaron, se invitaron al intercambio. Vamos a ver si ambos cumplen su palabra, porque cerraron trato de mano. Bueno, bueno, bueno. Preparados, listos. Para este nuevo combate de la cartelera principal del FFC 53. Seguimos en vivo desde Buenos Aires por Movistar Deportes. Saludo por parte de los peleadores. A Bóger, Varela, frente a frente. Se mide, ¿no? La bestia y el lobo. Conectó primero la bestia. Ahí está Bóger, tomando la iniciativa de este combate. Guardas encontradas, ¿no, José Carlos? Sí, señor. Con lo que eso significa. Varela salió con todo. A Bóger jugando con los niveles. Subiendo, bajando. Me gusta ese mentón arriba por parte de la bestia. ¿Alfatea algo mi intercapila? Algo sufrido por ahí. Muy buen recto de estómago por parte de Varela. Se prende, bebe el intercambio. Clinch de Muay Thai. Y las rodillas, ¿no? Goliat. Buenas rodillas por parte de Varela. Y ahora buscando llevar la pelea al piso, ¿no? Inteligente. Inteligente, estratégico. Y quedó montado el lobo. Vamos a ver qué puede tener la bestia para salir ahí. Trabajo de Grappampown. Dale, dale. La moja ha tenido una energía. En Argentina, ¿no? Bastante público del día de hoy. Sí, señor. Cuerpos secos, ¿no? Buscando una guilletina. Ahí el lobo. Parate, parate. Parate, metete a cibre, poli. Sigue aferrado a la misma. ¿Tiene algo acá o no, señor Capella? No, no. Es difícil de ahí, ¿no? Está aferrado a la misma. No lo suelta. Está lanzando los brazos para mí ahí. Uy, se puede gastar, ¿no? Yo cortaría la cadera hacia atrás y metería un rodillazo. Ajá. Eso es esto mejor. Oh, es prole y bajar la cabeza para quedar... Y bajar la espalda. Exactamente. A mí me gusta bastante hacer eso, ¿no? Jalar la cabeza. Controlo con guillotina. Jalo ahora el es prole. Y para la espalda. Estamos escuchando las palabras de un cinturón negro de Brasil en Jiu Jitsu también. No podemos dejar de considerar eso, por si no entendió los conceptos. Insisto, sigue prendido a esa guillotina de Lobo Varela. No renuncia a la misma. Vamos a ver si la estrategia, si el plan... Ese es uno de los peligros. Ese es uno de los peligros cuando te quedas en guillotina. Te pueden entrar a dar el leque y... Y pasó, ¿no? Ahí está la bestia. Y sigue prendido. Sí, señor. No sé si se acuerdan de una pelea entre Rudy y David en el cemento. Vargas. Estaba en una guillotina en el cemento. Rudy lo carga. Y lo tira de cabeza y guillotina. ¿Se acuerdan de esa pelea o no? En Rosedal de Surco, ¿no? En Rosedal de Surco. Sí, sí, sí. El Rosedal. Ambos muy buenos peleadores de la escena. Muy buenos peleadores de la escena peruana. Bueno, y Charanga, ¿no? Ahora, ¿no? Cruzando fronteras, ¿no? Los mejores deseos para él, además. Fin de mes, señora. Ahora, todos pendientes de la carrera del charanguero. Atentos con el charanguero que se nos viene en un evento de México. U-W-C. Abos G ahora buscando llevar al piso él y controlar la posición. ¿Se pronuncia así? U-W-C o es al revés? U-W-C, señora. U-W-C. U-W-C. ¿Sí? ¿Y lo que dije? ¿Cómo es? ¿Y qué me dijo? Bueno, esto se invirtió, ¿no? ¿Cómo cambió el combate? Por favor de Abosger. El Lobo castigando. Un minuto 27 de la primera vuelta. ¡Oh! Se aferra. Vamos a ver qué tiene Varela para poder salvar esta situación complicada en la que se encuentra. ¿Y ahora quién tiró la guillotina? ¿Y ahora quién tiró la guillotina, Camila? Está encajadísima. Está encajadísima, José Carlos. Está encajadísima. ¿Y ahora quién se prendió la guillotina, papá? Intentando pasar la guardia para poder buscar una salida. Ya no. Está cerrada, ¿no, Cape? Sí, está cerrada, pero ya no. Ya no lo veo. Ya salió. Salió, maestro. Muy bien. 44 segundos, los cuales tiene que recuperarse Varela. ¡Varela, va a estar tranquilo! Eso es una buena defensa, guillotina, que es girar la cabeza hacia adentro, ¿no? Y ya no trae el ángulo para poder ahorcar. Exactamente. Me toca hacia abajo, giro y salgo. No le buscando ponerlo contra la reja. Apoyar la espalda de su rival contra la reja para aprisionarlo y poder escalar y mejorar su posición. Ahí está, ¿no? Tranquilamente por ahí para la espalda, Pato. 10 segundos finales. Pero le quedan 10 segundos. Se le va a escapar el round, pero mejorando la posición después de haber estado bastante complicado, ¿no? Y entonces, acá sí fueron dominios alternados, señor Capelletti. Hasta que salió la palabrita, ¿no? Acá los highlights de este primer asalto. ¿Cómo lo viste, Goliath? Mira, por... Casi cerró la pelea, le daría el round a Abojer. A Abojer. Ajá. A la bestia. Este primer round para mí. Ese derribo muy clave, ¿no? Esta patada. Ojo que ese high kick cuenta como un knockdown, Patito. También. Sí, sí. Aquí le da el round, Cape. Y, bueno, está bien cerrado, ¿no? Pero sí, me inclino por la bestia. Silenciaron, ¿no? A la gente, a la banda. Que estaba prendísima, ¿no? Me parece que de una de las esquinas, ¿no? ¡Vamos, bestia! Tú, José Carlos, ¿con quién te vas este round? La bestia Abojer. La bestia Abojer. Estamos de acuerdo, entonces, ¿no? Y se nos viene la segunda parte de este combate. Y hay que ver cómo están esos brazos, ¿no? De lobo. Invirtió mucho. Ah, como come esas guillotinas. ¿Cuál es su cintento? ¡En marcha el segundo, amigos de Movistar Deportes! Abojer versus Varela. ¿Me tiras a high kick o no? A ver. Ah, le está marcando, ¿viste? Va amagando, va amagando, ¿no? Ya sabe de quién entró, ¿no? Keiko por aquí, Keiko por allá. Después de abajo, un medio. Distrae bastante con su guardia, la bestia. Eso, no lo hace pensar a logo. No te deja trabajar tranquilo. Siempre estás pendiente de qué va a venir, con qué va a salir. Además, lo que dijo Cappelletti al inicio es son guardias encontradas. Guardia diestra contra guardia zurda. Bueno, de acá, ah, un aplauso para el matchmaker, para los matchmakers de este evento. Tremendo intercambio ahora en el centro de la jaula. Prendió los dos. Quiere un nuevo derribo a la bestia. Nuevamente persiste con la guillotina. Señor, ¿no? Pero en este caso utilizó solamente para controlar a su rival. Ahora poniéndolo contra la regla. Junto en todo por parte de Varela. Muy entretenido combate. Muy buena cartelera. Muy, muy, muy. ¡Upa! Hablando de knockdowns. Hablando de knockdowns, papá. Cuidado con las piernas. Cuidado con las piernas ahí. ¡Cuidado con las piernas ahí! Está ahí, Pato. Está buscando. Pero ese es el peligro, ¿no? A veces puede quedar mal. Tremendos golpes de puño. Los que ensayen el ovo. Así es. Está recibiendo demasiado la bestia allá abajo. Bien posicionado, preocupándose de estabilizar el control. Y nada de la espalda. Y ese es el problema cuando uno piensa que está allá por finalizar, ¿no? Se descuidió de la posición. Fue a la finalización. Y el otro revirtió la posición, ¿no? Y otra vez lo azota. Control lateral para el lobo, Varela. Parece que Varela nos escuchó los resultados para nosotros del primer round. Y está tratando de revertir la posición. Este asalto es suyo, ¿eh? ¿Y qué dijo? De ninguna manera, Pato. Voy a ganar esta pelea. Así es, así es. Ahora en 100 kilos. Controlando por encima del lobo. Debe golpear, debe buscar mejorar ahí o montar. Sí, porque si no el árbitro los va a separar, ¿no? Los va a poner de pie. Sí, 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 sí. A juzgar por el criterio de todas las peleas anteriores, sí, lo va a poner de pie. Y bueno, muchachos, lamento decirles que los voy a acompañar. Esta hay una pelea más porque ahí me voy a la esquina con el Cholo Basurto. Con el buen Cholo Basurto que será protagonista de la coestelar de esta velada. El Cholo que es comentarista, locutor, conductor, animador, lo que tú quieras. Influencer. Bailarín, saltador de soda. Oye, qué nivel de soda. ¿Habéis cómo saltar las ojos ese muchacho? También, también. Un artista. Es un artista. Mira, mira cómo la bestia intenta salir ocupando la jaula, caminando con la jaula. Un recurso poco visto, pero... Utilizando la misma, ¿no? Mira, mira, mira. No te creo. Y le puede ganar la espalda ahí, ¿eh? Sí, señor. No te creo. Y le puede ganar la espalda ahí, ¿eh? No te creo. Y le puede ganar la espalda ahí. Tremenda inversión. Muy buena salida. Tremenda inversión. Y ahora, a cerrar el triangulito. Tenga. Y a castigar. Ajá. Lo estamos escuchando acá, Pena. Parece que está cerrando el mataleón. Bien encajado ese mataleón, Pato. De locos, ¿eh? De locos este compas. Encajadísimo ese mataleón. Esto se termina. Se va a terminar la pelea. Se va a terminar la pelea, José Carlos. Esto será todo. ¡Paneló! ¡Paneló! Tremenda sumisión, señores. Peleón, señores. Peleón. Y la gente celebrando, Pato, ¿no? Tremenda pelea. Varela dominando en el piso. Golpeando, golpeando. Descuidó una posición ahí. Gana la espalda. Cierra el triángulo. Y hasta mañana. Y vemos a la bestia ahí, sobre la jaula, disfrutando, regalándole esta victoria a su público, que no dejó de alentarlo hasta en los momentos más complicados. Así es. Muy buen trabajo, muy buen escape, utilizando la jaula. Justo lo estabas diciendo, ¿no? Y bueno, le costó, tomó la espalda ahí. Recursos pocas veces. Algunas veces no se utiliza la jaula. La jaula es parte de nuestra pelea. Tenemos que aprender a apoyarnos, a comprimir, a atacar. A levantarte con la jaula. Exactamente. Mira, ahí lo están repitiendo. Son fugaz. Salir, mete un gancho. Yo hacía esa ganada espalda, pero hace ocho años. Ahora al lado y me rompo el cuello. Qué buen trabajo. Qué buen trabajo por parte de la bestia. Nada que decir. Impecable, ¿no? Lo prometió. Y se pone en lista. Tenemos, Pairo. La mejor finalización de la noche. Sí, sí, sí. El ganador por su misión en segundo round a los 3 minutos 56 segundos. Esquita Roja, Lionel Rebojel. Se pone en lista porque lo dijo. Él quiere ser candidato al título del FFC. ¿Qué es ya, qué es ya? ¿Hijo? A vos, Javier, el respeto ante todo. Me ha descontruido el combate. Felicitaciones, Lionel. ¿De dónde sacaste esa matalión, viejo? ¿De dónde te inventaste? Excepcional. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, creo que ya en el ambiente se sabe que tengo un muy buen suelo. Bueno, soy buen striker, que soy muy completo. Y que nada de lo que dije en las entrevistas era verdad. A Nico lo respeto muchísimo. A Nico lo respeto muchísimo. Sabía que tenía una pelea muy difícil. Estaba muy nervioso. Pero por suerte, nada, tengo al mejor entrenador del mundo. Y dos tengo. Y dos tengo. Toda la gente de Boa. Pelea a esperar. Jonathan Martínez queda una pelea más. Y nada. Gracias a todo mi equipo, a toda mi gente. Los quiero muchísimo a todos. Nico, te respeto muchísimo. No sé dónde está, pero bueno. Nada. Gracias. Gracias por la oportunidad. Y ¿quién sigue para mí? ¿Quién sigue? Señor Mora. Ya está buscando rival, Leonel. ¿Qué ajustes para tu próxima presentación? Nada. Mejoraron la defensa de arriba, ¿no? Creo que se notó. Igual en un momento me patiné. La jaula está mojada. Así que eso, sé que lo porfa. Y nada. Gracias a todos los que vinieron a bancar. Felicitaciones, bestia. Y lo que se nos viene... Lo que se nos viene, Eber Pereira, frente a Néstor, el charrúa Machado, en la categoría de 65, 700 kilos, peso pluma. Ya regresamos, gente. Vamos a la pausa. Y nos vemos pronto, gente. ¡Alelíos! No, no, no. No, no. Vamos a la pórtala.